Otra vez, silencio La culpa fue esa Quiero ser Que no haya nadie más De tu vida Quiero ser Que no haya nadie más Que no haya nadie más De tu vida Quiero ser Que no haya nadie más De tu vida Quiero ser Que no haya nadie más De tu vida De tu vida De tu vida De tu vida Quiero ser Que no haya nadie más De tu vida Que no haya nadie más De tu vida Que no haya nadie más De tu vida De tu vida De tu vida De tu vida Que no haya nadie más De tu vida Que no haya nadie más Que no haya nadie más De tu vida Que no haya nadie más De tu vida 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 Que no haya nadie más Que no haya nadie más Sin tener nadie más De tu vida 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 Y eso, lindo, entranse